Bueno, ejercicio de Kokumintai, el juego de la marioneta. Venga, cogemos con dos manos, con las dos manos, le cerramos los puños. Venga, primer grupo, con la mano derecha, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Con la mano izquierda, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, y ahora con dos manos, venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Muy bien, pasas delante, muy bien, y le haces lo mismo, venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Venga, con la otra mano, muy bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Con dos manos, uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco. Muy bien, saludar. Muy bien. Muy bien. Gracias.